De los oyentes de Noticias JM nos encontramos con el señor César Ahumada Edil de la Comuna 5 que tiene una denuncia pública para Noticias JM. Bueno, muy buenos días para Noticias JM. Estamos denunciando las rejillas que se encuentran entre el Ispecán y la Olímpica de los Cortijos porque nos preocupa mucho la seguridad de nuestros niños. Ustedes saben que el Colegio Ispecán transita muchos estudiantes y también la comunidad en general, sobre todo en las horas picos. Que se presenta este peligro porque no tienen por dónde pasar los automóviles. En la calle de UCE frente a la institución educativa del Ispecán se presenta una problemática que perjudica la tranquilidad y el flujo vehicular. Los moradores del sector se han tomado la tarea de señalizar con escombros, llantas y demás objetos para advertir a los que transitan por esta importante avenida. Así es, esperemos que las entidades gubernamentales tomen el debido proceso para este tipo de situaciones y problemáticas que se encuentran en nuestro municipio de Valledupar. Para Noticias JM, Catriona Liet Morales.